¡Un cuore de los fueguitos! 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 ¡Ahí estaría la secreta, pero... ¡Un cuore de los fueguitos! 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 O sea, le dedico mi vida a este juego... ¡No os podéis comparar con alguien como yo! ¡Un cuore de los fueguitos! ¡Un cuore de los fueguitos! ¡Güits striking! ¡Un cuore de los fueguitos! Fíjate un villano que unos cuore de los fueguitos. ¡Un Shulp! Dos de los fueguitos! Bueno, el Mincho, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? A ver... Y hay que ponerse en serio... Vamos a llevar esto... ¿Es lo mismo que lo he regalado? Sí, sí, sí. A efectos de pull te va a salir lo mismo, sí. ¡Ay, no sale pacto, tío! ¡Mmm! ¡72,5% no sale pacto, güey! ¡Me cago en esto! Eso sí que me da rabia, tío. ¡Noooo! ¡Noooo! Necesito vuelo No puede ser No pega esa llave, cochina Vamos a volar, gente No puede ser Joder, esquilas No me quieras tanto No me quieras tanto Buenas, Akron Ay, que te parió No, y encima me golpeó No hay pa' volar, chicos Mi cagüen Tío, esa glitches No hay pa' volar Ya no tengo posibilidades reales de pillar eso, tío Es la primera, así que... No te puedo creer, tío Joder, qué rabia, tío No se puede, no se puede Vamos a perder más tiempo del que ganemos Haciéndolo, tío, no se puede Pero qué le pasa si le damos al TF4 El ángel no colaboró con su... Hola, Cristian... Cotarro... Costache... Un día más Bueno, ya están los nuevos emotes de Lince En Whatsapp ¿Vale? Os unís al canal de Whatsapp Y os os descargáis Están ya los de Halloween A modo de spoiler Los podéis disfrutar ya en... En el buen... Whatsapperino ¿Vale? Exclamación Whatsapp Para el canal de Whatsapp No, hombre Pero Whatsapp Whatsapp Aquí escribimos bien Todas las letras Si no, Mark Zuckerberg No nos paga dinero Pero el comando es En... Eh... Twitch No, bueno Insultar A la tío está un poco No puedo insultar con eso Porque aquí en España Decimos Wi-Fi En vez de Wi-Fi Así que... No, hombre No, pero has atravesado Todos los coágulos, cabrón Qué loco Todos los coágulos Se ha atravesado, eh Literalmente Me voy a pegar Una pinchada criminal ¿Vais a escribir Algo no bien? Ahí está Yo digo A ver si no va a ir A ver si no va a ir Mi 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 ¿Qué pasa? No tengo pruebas, pero tampoco dudas Mira la explotadita de rigor Para no cometer errores Explotadita de rigor para no cometer errores Hola, Fénix ¿Hace cuánto nos sale una buena transformación en Guppy? Oye, salió ayer... Ayer fue la tarde de Guppy, creo yo, ¿no? Ayer salieron muchas transformaciones de Guppy ¿Verdad? Esto huele a... A este criminal Todos apuestan... Acá, ahí está el balbuer Déjalos que el Isaac toma notas El Isaac está ahí apuntando Quién vota que sí Quién vota que no Para luego Luego explicadita, eh, gente ¡Verdad! el grito estaba en algún lado pero no estaba en la tienda no estaba en la tienda borras de campeones mi favorita no tenía el de full ya pero hay que hacer las borras y es una buena build para hacer la borra ay no, he cogido el de algo si voy a seguirse todo bien muchachos vale, tenemos negativo vamos a hacer hash también la pierna bien mañana voy a curas hasta mañana no sabré mucho más yo dejo que me curen y tampoco miro todos los días estoy ahí yo solo espero que un día me digan nada, ya no vuelvas más alguien preguntó cómo se detenían los coágulos y es con el botón de soltar el trinket y la carta joder, esto con perfection no hubiera sido la polla porque uno puede ser una alga A mí si me va a hacer un skin del Isaac, que salga César también. No hombre, no me desvalido. No, 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 no. Qué cojones me ha pegado, dios santo, de mi vida y de mi corazón. Siempre estás igual, juego, tío. Aprovechándote de mi ceguera. Siempre está igual este juego, aprovechándose de que soy ciego, santo. Buah, estaría de locos, pero... Ya sacaré mi propio juego con César de protagonista. No preocuparos. Vamos. Tengo que declinar la oferta, Satan. Tengo que declinar ese cuchillo por circunstancias de la build. Tómate un blind aquí en Hashricom. Joder, los activos de mierda, tú. Jordi Wilde, es un juego de Venezuela. Te secaste, Jordi Wilde. Hostia, perro. No lo he visto, tío. Te secaste, Hash. Te metiste con Venezuela. Y te secaste. Y te secaste. Seco. Te vas a quedar. Seco. Muy seco Hago un truco para los jambes de satanás Luego los jugaremos Si lo queréis ver De alguna de las maneras Luego toca hacer modder con esos dos A la caima Pez explotando ¿Qué tengo hoy para tomar? Gaseosa de primer nivel El desafío oculto se llama The Let This Get one shot at satan Get one shot at Hola Lionel Disagión con Jómin es Reventador Luego llegas full de ítem O sea full de vida y tal Pero como llegues con poquita vida ¿Sabes? El demonio dice Toma Cuatro Cuatro tier wood No porque tengo que ir al irium y todo O sea con la build que tengo ya reviento No quiero más problemillas Eres no ¿Qué es lo primero que te vas a hacer? Juega Juega mucho Diviértete Y todo Juega mucho Diviértete Y cuando Debes 100 o 200 horas Ya te preocuparás Por aprender Al principio Desplotas Sobre todo No necesitamos Nada Mirad lo que reviento O sea Es que no necesito nada más Ni siquiera veo No Si me sale dissection Ahí se queda Sinceramente No necesitamos Es que ahora mismo Esta build no necesita Nada, tíos Como mucho homing Y tenemos homing O my reflection Quizás Pero es que No necesitamos nada Con joiner ¿Qué más quieres? Pues se están borrando Hasta los disparos O sea, fíjate No sale trisagen De la cantidad de entes Que hay en la pantalla Mis juegos son más grandes Que los tuyos Mega satán La gente Siempre Siempre Siempre